Yo no compito desde aquí te brinco Uno por uno los tomo a todos No traigo paño ni soy pandillero Yo no compito desde aquí te brinco Uno por uno los tomo a todos No traigo paño ni soy pandillero Yo no compito como te explico Soy como soy pa' donde voy Vivo real Canto igual como un rapero Profesional Estalla la bomba y se va a tropezar Me fumo un cigarro pa' relajarme Lo espero aquí Si quieres tumbarme Uno por uno aquí lo desplomo Yo no compito desde aquí te brinco Uno por uno los tomo a todos No traigo paño ni soy pandillero Yo soy como quiero Yo soy un rapero Yo no compito desde aquí te brinco Yo no compito desde aquí te brinco Uno por uno los tomo a todos No traigo paño ni soy pandillero Yo no compito desde aquí te brinco Yo no compito desde aquí te brinco Tengo dos huevos y siempre lo atengo Si quieres dispara, compara mi estilo y mi flow No está a la altura de lo que yo tengo No es ningún cuento de lo que cuento Tú la cagaste, seguro eres mi bro Te la pelaste conmigo, fallaste Te tengo en la mira, tú así quedaste Tu plan ya falló, tu crío ya cayó Yo soy del Joker y nunca me escondo Yo no confío, desde aquí te brinco Humo puro, no los tomo a todos No traigo paño, ni soy pandillero Yo soy como quiero, yo soy un rapero Yo no confío, desde aquí te brinco Yo no confío, desde aquí te brinco Humo puro, no los tomo a todos No traigo paño, ni soy pandillero Yo soy como quiero, yo soy un rapero Yo no confío, desde aquí te brinco Gracias.